¡Hey! ¿Qué tal chicos y chicas de YouTube? ¿Cómo está? Espero que estén bien, 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 bien Porque yo estoy bien chido, bien chido el día de hoy Porque después de por fin de tanto puto tiempo Buscando las pinches estas mierdas que no me sirvieron para nada Que tuve que construir el portal y en creativo Me costó bastante para encenderlo ¡Por fin! ¡Por fin nos vamos a ir a matar al dragón! Y ya con esto se va a concluir esta serie ¡Sí! Ni pedo, este mundo pasará a mejor vida Oh Rios, oh Rios Esto no sé dónde dejarlo, lo dejaré junto con las cosas de los mobs Aquí dejaré los huesos, el hilo Esto me lo voy a llevar Ese cofre de piedra ya está lleno Este está a punto Y ladrillos requebrados, ¿dónde los voy a poner? Aquí Requebrada, ladrillos de piedra Hierro Vamos a poner a coser todos los minerales Aquí Mineral de oro Mineral de hierro Guijarro, guijarro Guijarro Metré tres stacks de guijarro Aunque no sea así su nombre Se llama piedra, puta madre ¿Quién le pone así? ¿Quién le pone guijarro? Una chingada piedra, no mames Solo falta que esto sea noves Lovesno Y esto Esto sea una onda vital No mames Voy a llevar un chingo de las torchas ¿Qué las hice por cierto? Creo que me las chingué todas Me voy a llevar dos stacks nada más Derivados de piedra Se queda por acá Barras de hierro ¿Dónde meto eso? ¿Dónde meto eso? Ay, me estoy muriendo Lo meteré aquí ya A ver Guijarro, guijarro La carne podrida se va por acá Voy a dejar de una vez el carbón Para no dar tantas vueltas La pólvora se va con el carbón Va acá arriba ¿Qué pedo? ¿Por qué hay carbón aquí? No mames Derivados de piedra Antorchas Me llevo tres jodidos stacks Comida casi no tengo Frutas y verduras ¿Dónde dejé las manzanas? Creo que aquí todo lo que era comida Flores No, no estoy pendejos Es aquí Lo que quiero es dejar la pólvora Flechas Creo que tengo Infinidad No, sí Tengo infinidad Y el El encendedor no lo necesito Dender pearl si me la voy a llevar Lingote de hierro no lo necesito El pan no lo necesito Pero lo voy a dejar ahí por si acaso Voy a llevar Papas Tengo un huevo Como soy hardcore Y tengo infinidad Me voy a llevar Todo Voy a llevar Este Solo una flecha Si se me cae es por pendejo Y ahora sí Es el momento de dejar Voy a poner mi celular en vibrador Listo Es hora de utilizar La super armadura Debería hacer un montaje Así Chio chingón A ver Mi espada es esta Solo Tengo que Dejar la armadura Está nueva y todo Oh yeah Aquí este Cuchitril Lo vamos a dejar De este lado Luigi Epic Está en línea Otra vez Vamos a hacer Que esto sea Súper épico Así Así Como si fuera Como si fuera Un montaje Así bien Pinche chingón No mames No Oh ya sé Que voy a hacer A huevos En lo que se cose En aquellas mierdas A huevos Yo y mis mamadas Ay yo que pendejadas Mi arco Y mi pan Aquí el montón De antorchas Y esto Si Exacto Ah pero si no Encebí esta roña Como Como se iba a poner A coser todo Esta está trabajando Si Oh yeah Y aquí podemos Venir Y ver esto Oh si Trabajen Vagonetas Y acá atrás No sé si ya lo mostré Supongo que si Todo el Puteral de hornos Encendidos Listo Supongo que ya Va a comenzar La batalla Más cagada Más épica De todo El Micra Oh Casi lo olvido Casi lo olvido Casi lo olvido Casi lo olvido Me llevaré Me llevaré Mi felicit Ya pues Esto Tengo que tener pistones Tengo que tener pistones Creo que tengo pistones Oh si No es pegajoso Exacto Esto es lo que necesito Y Y Una antorcha Necesito nada más Ya sabrán para qué Bueno 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 Chicos y chicas Están listos Están preparados Para Nuestra Única Y fantabulosa Mágico Aventura En todo el mundo Minecraftiano Cúbico Y cuadrado Están listos Están listos Porque yo Si lo estoy Oh yeah A huevos Si se está grabando De puta madre Y se ve mejor En la computadora Que aquí Vamos a Desocupar un espacio Está viendo De puntísima madre Aunque yo lo veo Relentizado Se ve Bien chido No no El portal no lo dejé aquí Creo que lo dejé acá Entre las piedras Para que se viera mejor Oh si Para que se vea más Nice Bonice Va a tener esto aquí Para que se vea más Culero Si por si está culero Pues así se va a ver Culerísimo Entramos Entramos Rápido 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 Vestia Tuve que aparecer aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay dragón ¿No? Me tengo que Que me tengo Que morir Espada en mano Espada en mano Quiero destruir Estas roñetas A la bestia Están altísimos No 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 Yo no veo a nadie Oh yeah baby Un poquito más Un poquito más Ahí Oh yeah Esto me va a costar Un huevo y la mitad Del otro Vamos Hay que destruir todas Corre A la bestia Está lejísimo Oh si nene No 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 Un poco más alto Un poco más Un poco más No Un poco más A ver ahí Que le de 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 Cálmate Cálmate Quiero unas cuantas perlitas Ese wey Que pedo ¿Por qué les hace daño A sus Perlitas Que pedo ¿Por qué aquí se queda parado Y en el PS no? Oh yeah Si no tengo granja De enderman Pues voy a tener esto Esto está muchísimo Que mejor Oh si baby A ver Ahora donde hay más torres Donde hay más torres Que pequeñito está esto En el de Xbox está mucho más grande Creo En el de Xbox En el de PC está Mucho más grande Creo que Creo que lo que por Oh es que está escupiendo fuego Yo ni he enterado Vamos que si se puede Si se puede Si se puede Oh yeah Oh si Nene Soy la verga Si faltas con eso Y ahora Estos de allá arriba Pero estos Iban a estar Gachitos de alcanzar Más crí Que este día Llegaría Por favor Que no me tire Que no me tire Que no me tire Que no me tire Bueno Tengo Tengo Ender Pearls Oh ya sé Oh si baby No 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 me dio tiempo A dispararla Me lleva a la Corre 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 Que si llegas Si llegas Tus cosas Tus cosas Lo demás vale verga Pero tus cosas Wey Tus cosas Es que estoy bien pendejo Como Por qué me quedé así Parado Y decir Que pedo Que pasa Estoy cayendo Oh no más Si es cierto Ya aquí me vale Chosta Si me matan Que pedo Wey No No te aloques No te alebrestes Es que está en Brahma Ese wey Donde fue Por allá Donde hayan desaparecido Mis cosas O algo así Por mamadas De 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 Ando Tomar Por ahí Su Troza Suerte A ver Ya me vales Verga Dragón Vamos 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 Se puede Se puede Se puede Se puede A huevito A huevito Que se puede Ay wey No Ya pues Ya tranquilo Ya No decía Nada A ver Voy a matar A otros A otros Hijos De la Ñonga Por ahí Tú Qué Dragón Tú Estás Bien Indio Ese Dragón Todo Pendejito Ahí A ver Ven Ven por Mí Pues Ven por Mí Si tú No me Haces Nada Eh Sí baby Ustedes A mí Me la Pelan Con Esto Es Más Que Suficient Corre 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 Bestia Wey Bestia Casi La La Vuelvo A Cagar Uf 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 Soy Top Pro Dragón Cete Ven aquí Ven aquí Ay wey Yo creo que Si me va a matar Corre Ya pues Ya Ya ¿Tú qué puto? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué verga? Ese estúpido ¿No me dejaste Darle ese Wey Oh Empecé Si va a estar Bien hardcore Esta lucha Nada 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 Muere Muere Lovesno Muere Muere Bestia Casi Le doy Ahí viene 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 ¿Crees que te vas a recinerar? Bueno Por mientras Mato Pinches Endermans Culeros Nunca aparecen En el mundo Y aquí Tengo para morirme De Ender Pearls Motherfucking Nigga Vinch Ay wey Eso si Va directo Che dragón Ah bestia Tus proyectiles Contra los míos Hijo de puta Uy 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 Suena bien feo El dragón Ya 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 Ven Vamos Acércate Exacto Ahí Exacto Ya Ya vas a morir You go to die Verga 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 Uf 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 Ese wey ha de decir Únete wey Vamos a jugar GB Ándale No seas culo No seas culé wey Pinches videos Deja de grabar Es decir Por qué no mejor Me grabas esta Tu dragón Ya me cago La voy a iluminar Aquí Qué pedo Cómo se hacía Parecía Esta tipa Que parece un pollo Mea ilisaurus Estaba haciendo Twerking Pero con la cabeza No mames Uf 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 Le doy le doy Uy Oh si si le di Ah pensé que las podía regresar Yo creo que este wey viene a descansar Porque le doy Verga Apurate Que se me va a desgastar el arco Está mal contigo Che dragón La mamá Bueno ¿Ti qué? Te vas calmando Estaba bien gacho El video de Slenderman Creo que no volveré a grabar Slenderman Ya casi No Tampoco Su bestia Slenderman Está gacho Se la mamaron Cuando me salió enfrente ¿Ves? Ya creí que si se podían regresar Que chistes programadores Que te salga así enfrente Putiza Como que está bien cañón Este es el Creo que es lo que más me asusta De que de repente Te salga Hoy de hecho Ya encontré Las ocho notas No se los había comentado Pero si se las logré encontrar Ah vas a morir en tu nido Vas a morir en tu nido Voy a esperar a que regrese Solo para Matarte Un solo golpecito Cabrón Y super cargado En el culo ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Bien La experiencia me vale chosta Voy a ser nivel 60 60 Oh yeah Vamos a poner aquí Mientras no me caiga Todo bien Esa música épica Que te ponen ahora Te pone a tope Te pone a full power Y ahora Esa mamada Ahora el secreto Mejor guardado Sí claro Lo tengo que poner ahí Y pues ahora Compañeritos y compañeritas De todo el Minecraft Concluimos con la serie Trozoleando Espero que les haya gustado Todo el tiempo Que estuvimos en este Pinche mundo Sé que no hicimos La gran cosa Y que solo me la pasaba Cultivando mis Mis calabazos Y mis sandías Pero es la primera serie Que hago Y estoy muy orgulloso Logré Logré llegar al dragón Sin trucos Solo el único De colocar el portal Porque pues No lo encontré Tampoco hay que Pasarnos de culeros Con uno mismo Pero Espero que Mis niños ratas Lo hayan disfrutado Que se hayan cagado Cuando me mataron Y que digan Ah no mames Que pendejo Vamos a volver Veo a ese jugador Que te referías ¿Extremex locos? Sí Cuidado Ha alcanzado un nivel superior Puede leer nuestros pensamientos No importa Cree que somos parte del juego Me gusta Ha jugado bien No se ha rendido Lee nuestros pensamientos Como Como si fueran libros de texto En una pantalla Es curioso porque aquí en mi tele Se ve bien pinche culero Pero en la computadora Se ve así fluido A 30 A 30 pinche FPS Y aquí se ve como a 25 Continuar Bueno Chicos y chicas de YouTube Aquí concluye Nuestra querida serie Trozoleando Y estoy pensando algo Creo Tengo el presentimiento De como que Esto Es la piedra De más alto nivel De más alto poder O algo así Debería Debería de ser El corazón De nuestro Iron Man Si no tiene mucho sentido Que Iron Man Tenga un corazón morado Pero no se Tal vez se vería Vergas Ah si Como el reactor Es así Una mamada No se donde colocarlo Porque aquí En medio Aquí se que se va a ver Culero Oh 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 Ya se Ya se Como se vería No Es Es simétrico Aquí Chales Entonces No sobre el portal Tampoco Veamos si hay un Espaciecito acá Aquí tal vez A ver así Creo Creo que tengo Piedra por ahí Pensaba yo Algo así Oh si 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 Vamos a tratar De colocarlo Y lo colocaremos Con de esta madera Madera oscura Madera negra A veto A veto Madera negra A ver No 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 Aquí no Ahorita voy a buscar Mi hacha Y aquí ponemos 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 Glowstone Así Así Glowstone Creo que está Aquí en Linternas ¿Verdad? Sí Aquí está Y mi H está Por aquí Entonces Arriba Sí Aquí está Mi H Tengo un H cantada Así de verga Estoy Vamos a poner Nuestro querido Trofeíto Aquí Oh yeah Veamos Listo Bueno Chicos y chicas De YouTube Aquí concluye Nuestra Larga serie De Trozoleando Que fueron Once pinches Capítulos Que tardé Como quién sabe Cuántos años En terminarla Pero bueno Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Que se hayan entretenido Aunque sea Con mi Manera Aburridona De comentar Pero yo sé que Yo sé que soy la verga Por dentro Sé que hubo capítulos De 40 y 50 minutos Haciendo Pixelars Y hornos Industriales Y mamadas y media Pero en PC Ya la armaremos Más chido Espero que les haya gustado No olviden Dejar Su comentario Y su like Si quieren Más series Como esta Ya saben que Pues ya tengo Una mejor computadora Y ya puedo grabar Minecraft De computadora De PC Hammer Ustedes Díganme Que serán Quienes decidan El futuro Del canal Comenten Que tal les pareció Este último capítulo Ya voy Chingada madre Que les pareció Este capítulo Final Y que clase De juegos Les gustaría Para el canal Y como me salió Inverso Van mis huevos Cuadrados Para sus almuerzos Y recuerden Recuerden esta frase Todo el tiempo Yo soy Extremex Locus Y como siempre Me despido Diciendo Hasta la próxima Diciendo Diciendo Diciendo